Estamos esperando en el día de hoy, que nos llama mucho la atención, se supone que a las 5 y 42 minutos hora española empezaba. Esto que vemos son imágenes ahora mismo de alguna de las zonas donde se ven. Hoy solo en México, en Estados Unidos y en Canadá. Es uno de los fenómenos visuales más mágicos para el ser humano desde el comienzo de los tiempos. Y es en ese momento en el que la luna se pone entre la tierra y el sol. Y la distancia entre el sol y la luna hace que lo tape casi casi en su totalidad y deje un poquito de corona por fuera. Bueno, según los aztecas esto cambiaría el mundo. Veis un montón de mitología y de misterio. Bueno, va a alcanzar su punto álgido, dicen, en A638. Va a durar todavía como unas 5 horas. Pero es que yo digo, aquí en Madrid, disfrute en Madrid, hemos dicho, vamos a hacer lo nuestro. Claro, claro. Que lo disfrutéis desde casa y lo tengamos un poquito mejor. Así que os hemos traído un eclipse así, para que lo veáis cómodamente desde casa. Me he venido a este desierto, no veáis el calor hace, porque hoy se produce un eclipse total de sol visible en México, en buena parte de Estados Unidos y también en Canadá. Y ahora entenderéis que me pongan las gafas a hacer lo mismo en casa, para poder mirar directamente mientras os explico las magníficas fases de un eclipse total de sol. Mirad qué bonito, mientras la luna pasa entre el sol y la tierra, el sol se ve así, en forma de media luna. Lo normal es que esta fase dure entre 70 y 80 minutos y luego, a medida que la luna continúa pasando por delante del sol, varios puntitos de luz brillan alrededor de los bordes de la luna. Se les conoce como las perlas de Bailey. Estas perlas comenzarán a desaparecer poco a poco, hasta que finalmente solo quede un único punto brillante a lo largo del borde de la sombra de la luna. Fijaos bien, ¿lo veis? Bueno, parece el diamante de un anillo gigante, ¿verdad? Formado por el resto de la atmósfera del sol. Bueno, mira, yo ya puedo quitarme las gafas, porque de momento el anillo de diamantes, como veis, ya ha desaparecido. Ahora ya puedo mirar al sol sin que mis ojos corran ningún riesgo ni peligro. Es la fase de totalidad. Pero qué frío empieza a hacer aquí. Por cierto, en esta fase baja muchísimo la temperatura y un silencio fantasmagórico se extiende rápidamente por todas partes. Da un poquito de miedo. Este momento no dura más de dos minutos. Y ahora ya tengo que ponerme de nuevo las gafas para poder verlo todo con más seguridad. Hacer lo mismo, ¿eh? Llega el tercer contacto. ¿Lo veis? Vuelve el brillo. Pero esta vez lo vemos justo en el lado opuesto. Esta es la atmósfera inferior del sol, que comienza a asomarse justo por detrás de la luna. Y a continuación, todo se repite en orden invertido hasta el fin del eclipse.